Muy buenas noches, miércoles 6 de octubre, 21 a 26 de la noche, grabando nuestro nuevo Nos falta Keno, que se mudó de ciudad, abandonó Santiago y se fue a casi algo al Mapu Se fue a vivir a Temuco y ahí va a ver si se nos puede conectar porque ahí está armando su nueva realidad Y Bárbara está con secuelas de la tercera dosis Que es bastante sincero Sí, sí, yo me vacuné la semana pasada y tuve dos días para el Lollipop Así que se entiende ahí que esté ausente Pero tenemos a la Marisa, tenemos a la Liz, a Don Socio Pedro, a Freddy, quien les habla Para hablar de un par de estrenos, uno que es un estreno digital, podría ser torren de la semana O podrían adquirirlo legalmente a través de la plataforma Scimming de Cinemark Y el otro, obviamente, el estreno de la semana, con un año, más de un año de retraso El cierre de la época de James Craig a cargo del personaje de James Bond Daniel Craig Daniel Craig Supongo que va a ser con Spoiler Bond No sé que le podemos dejar el aviso para que si usted no ha visto la película Que nos escuche una vez que la haya visto Yo propongo igual que de Compact Trail sea con Spoiler Ah, sí Sí, da lo mismo Da lo mismo Yo estaba, yo estaba, yo estaba, yo estaba, yo estaba, yo estaba pensando Yo estaba, yo dije, este no está, me está, me está, me está ¿Qué, qué, 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 qué spoileable Y estaba pensando qué, qué tiene de spoileable Oye, eh, ya Nada, yo, yo, yo les dije Que, que, nada, una posibilidad bonita Ver Compact Trail Película donde tenemos tres viejas leyendas Que ya están, bueno, haciendo las weas que quieren nomás Y que están ni ahí Yo no la pasé mal No, por ninguna película que uno no la pase mal, digamos Pero, o sea, yo Debo decir que Me divertí mucho Viendo una que se llamaba Mi abuelo es un peligro Una cosa así Que, que era Saqué front con Robert De Niro Bueno, y Robert De Niro haciendo un viejo Califa Ah, sí, a mí no me gustó Es que viene haciendo Yo Robert De Niro De ese tipo de películas ya como De hace rato Viene haciendo de ese tipo de películas Cómica y Y mala Y no tan, no tan, no tan buena Pero yo creo que lo hace como Yo creo que a esta altura Él lo hace para No sé si para pagar Pero esta Va a pagar la luz Va a ir a la feria Va a ir a la feria Va a ir a la Pero esta igual Es más soportable Que la del abuelo Que la de Saquefson Me acuerdo Para mi gusto No la de Saquefson Sí, bueno Ay, a mí me cayó mal esa película Yo me acuerdo que una vez Creo que fue Al Pacino El que dijo Que a él le gustaba A esta altura de su carrera Hacer películas Malas Porque para él Era un reto Como actor Hacerlas buenas Entonces por eso ¿Qué hacía? Con Adam Sandler Era un desafío para él Claro, era como un desafío Personal para él Pero yo no siento Que aquí de Nilo Se esfuerce mucho Siento que de Nilo Sí, porque ¿Qué gusta tiene? ¿Uno que yo? De Nilo es como Pásenme el cheque Y me voy Sí No va a salir Claro Ni un challenge La La El subor Es un viejo Mierda Los tres Ahí Los tres Los tres viejos El que se llama Pero está maquillado ¿No? Está cagado El dos milijones Pero está maquillado Yo lo dije Que estaba maquillado No estoy seguro No sé Yo lo vi viejo De hace tiempo Que no estaba Haciendo películas Yo creo que Sí Parece que El que tiene Al que ha tenido Más carrete En el cuerpo Parece Porque Se lo nota Mal Pero el personaje Como se supone Que es como El más viejo Sí El más viejo Y en el papel El más joven Si tiene 75 Pero Parece que está El más carreteado No Pero yo creo Que está así De viejo Porque hace tiempo Que ya Puta En hombres de negro Ya estaba Bien viejo Y eso ¿Cuántos? Ya se está cayendo A pedazos A esta altura Oigan Pero para Para bueno Como para ir Presentando La película De Combat Trace Que es un remake De una película Del 82 ¿En serio? ¿De cuál oído? Se llama Exactamente igual Del año 1982 Una película Bastante corta De una hora veinte Sin grandes actores Digamos No tenía Cacha González Hugh Hefner El de Playboy El de Playboy Sobre Unos productores De mala muerte No sé si Se quedaron Porque entre medio De los créditos Salía el trailer De la película De las monjas No, no, no Muy al estilo De estos trailers Que dieron Estos fake trailers Que hicieron En Greenhouse Tarantino Con Con Rodríguez Que tenía Tráiler dirigidos Por Edgar Wright Rob Zombie No me acuerdo Que más estaba Eli Roth Estaban Dirigieron estos Fake trailers Era como eso Como estas películas De muy bajo presupuesto Que estrenan En algunos cines Pagan alguna lucas ¿No es cierto? Y tenemos estos personajes Que Le boicotean La película Y Le quedan debiendo Un mafioso Que era el personaje De Morgan Freeman Mafioso ahí Que prestaba lucas Pero como no tenía Retribución Iba a mandar A matar A los personajes Y ahí surge La idea De Matar Una superestrella O una estrella En medio del rodaje Para cobrar el seguro El Esa es como Es el plot De The Comeback Trail Que Podríamos decir Que Más allá Los tres viejitos No tiene tan mal elenco Tiene Zach Braff De El actor de comedia El De The Scraps Sí Tiene Dos películas Muy buenas El Emil Kirch Que Que vimos Que vimos En Once upon a time In Hollywood Sí Jim Siever Tiene un Un casting Demasiado bueno Para la película Sí De hecho Como que igual Eso mejora un poco Porque Si hubiera actores Desconocidos Yo creo que yo Prefiero no haber Estado aquí No veo las weas Si hubieran Actores Si hubieran actores Menos talentosos Porque yo creo que Claro Los tres viejos Y el Zach Braff El Zach Braff También yo creo Sin hacer el mínimo esfuerzo Son simpáticos Son carismáticos Hacen buen papel Pero son así Como que en nada No se esforzaron en nada Claro Pero igual Hicieron como un buen equipo Encuentro Sí Eso Eso ayudó A que A que la cuestión Se hiciera Veíble Y como son buenos actores Te entretuviste Y te divertiste A pesar de lo malo que es Estoy de acuerdo Marisita contigo Además Perdón Hay una cosa Que tiene esta película Porque obviamente Trata un poco De cómo Hollywood Trata a las viejas Gloria Y está ese minuto En que van a buscar A alguien al asilo Cuando encuentran Al personaje De Emily Jones Y hay actores Viejos De los ochenta Pues está La La Frances Lee McCain Que era la mamá De Los Gremlins También Hacía de mamá En volver al futuro Todos esos Actores Actrices Que en algún momento Tuvieron Relativa fama Digamos O fueron conocidos No digamos que eran famosos Eran conocidos Y aquí También como Autoparodiándose Nomás Acabado En un asilo El viejito Que se moría También era El viejo Se ríen mucho De De lo poco Que le quedan Los viejos Encontré Pero es una parodia Y aparte Cruel Del hecho De los viejos Relegados En el cine A mí A mí Me gustó Mucho El personaje Que más me gustó Fue el de Tommy Lee Jones Fue con el que más Me reí Porque era Era bacán Verlo Como se trataba De suicidar Y qué sé yo Y que nunca Lo lograba Mi viejo Estaba Tratando de morir Y siempre fallando Y era Bueno Que son buenos actores Por eso mismo Puede ser un mal Un guión de mierda Una cuestión tonta Pero ellos Lo hacen súper bien De Niro también Al final Yo encontré Que era una Una muy buena idea Yo encontré Que era como De estas comedias Que los gringos Llaman High concept Que son como Ideas absurdas Para una comedia Pero que requieren Requieren pega No es tan fácil Hacer una comedia Absurda Como la De Adam Sandler O las de No sé Las de Las que Porque No es Aunque sean Malas películas Hay un Un diseño De producción Igual hay una producción Claro Es como una Puesta en escena Que represente El tipo de comedia Que hay Y siento que acá No hay nada de eso Como que de repente Intentas ser como Visualmente Sugerente Como la parte Del asilo Que la cámara Avanza por el pasillo O cosas así Pero de repente Como que eso Se le olvida Y la cámara Está puesta Por cualquier lado Y los cortes Están hechos Así como Para seguir El diálogo Nomás O O de repente Hay escenas Que deberían ser Como cómicas Y están filmadas Como drama Como la parte Cuando el El Zack Draft Se da cuenta De esta estafa Y está como Del hospital Con él De Niro Y yo me imaginaba Esta escena Debería ser Como chistosa Porque se revela Se revela El secreto La trampa Que hay Pero está filmada Con unos primeros Planos El Zack Draft Así como Es muy serio Y es como Que la dirección Está por todos lados El compadre Que hizo la película No tiene idea De qué película Está haciendo Y eso Con mi guión Queda fome Porque yo me imaginaba No sé Esta película Hecha por el director De El director De Los Locos Adam O The Men in Black Por ejemplo El Barry Sonnenfeld Esa misma historia Pero por ese director Claro Que tiene como Un tratamiento Que tiene como Un tratamiento visual Más loco O Lidia Mejor con las comedias Como Oscura O el Danny De Vito De repente Que también le gustan Como estas comedias Oh el Danny De Vito ¿Cierto? Como que La guerra De los roces Claro Como que Una comedia Así oscura En menos De un director Cómico Pudo haber sido Un exitazo Pero acá Como que Nadie estaba Ni ahí Con hacer nada Ya No le hicieron Vamos para la casa ¿Te pasó? Eso ¿Te pasó como Que sentiste Que la habían hecho Así como En tres días? Sí Bueno ya Vamos grabando Lo que salga Me dio como Me dio como La película Que estaban Habían un montón De personajes Un montón De personajes Que estaban Detrás de cámara La rubia El compadre De los micrófonos En otras películas Esos hubieran sido Personajes aprovechados Habían tenido Un chiste cada uno Habían sido Un personaje Por la cara Como casi extras La rubia La rubia Tenía un brillo La rubia Tenía un par de diálogos Pero eran extras Como Floja la película Sí No le pusieron mucho El que tenía Más protagonismo Era el compadre El domador De los animales El dueño El caballo El dueño El caballo Que lloraba por todo Eso no entendí Su personaje Ponte tú Porque de repente Se veía que estaba Llorando No sé Y el caballo Como que No sé Parece que al final El caballo Prefirió al Tommy Lee Jones Y lo dejó A él De lado Algo así Entendí Como una historia De abandono De parte de la mascota Lo encontré Así como Pero que no se entiende bien No se entiende No queda muy claro Mira De hecho Ese personaje Del domador O el dueño Del caballo Sabes tú Quien lo hubiera hecho Súper bien Por el tipo De Personaje Que quisieron hacer Exacto No puedo pronunciar Su apellido Grasco Láquiles Algo así Galifax Claro El de Que pasó En Las Vegas Claro Ese Ese gallo Todos sus papeles Son iguales Pero lo hace Súper bien Y Yo al menos Me cago la risa Con él Él Hubiera quedado Muy bien Con esa relación Extraña Que tenía Porque yo creo Así como Buscándole Que de verdad Quisieron hacer Una película Una comedia Como que él tenía Una relación Extraña Una Con el caballo Como un Link así No muy normal Que digamos Cierto Él decía que era Padre e hijo Claro Decía que era Como que había Insecto Con la mamá Y una hueá rara Claro Entonces Ese actor El Zack Yo Imagíname Que lo hubiera hecho Como Súper bien Él no estaba Bien casqueado El que lo hizo Porque Hizo algo Nosotros Yo no entendí Bien Cuál era su historia Y en qué quedó Al final Al final Como que No se entiende mucho Qué pasó con el caballo No O sea El caballo Se quedó Se quedó Con el Con el Con Tommy Lee Jones Pero no fue Una cosa Así como Claro Te escuchaste eso Y chao Al caballo Al caballo Le gustaba ver En un programa De televisión ¿Cierto? Sí Yo ni caso Le gustaba Demasiado absurdos Que no No es fácil Ponerlo en pantalla Y hacerlo gracioso Como que uno entendía El chiste Pero como que no se No Ahora Le gustaba De tener Igual me costó Mucho Como Enganchar en la película Concentrante Como que Es rara De verdad Que se extraña Y como dicen ustedes Como Se nota que Hay el mínimo esfuerzo De Para hacerla Como que La hicieron Porque tenía Primal contrato Pero igual Yo me reí Así en la parte Del puente O Juro que yo Me reí Mucho Cuando lo veo Aparecer Al otro caballero Con Con La cuerda Y todo Y lo otro Que me daba Mucha Gracia Así que me morí De la risa Pero me gustaba Que los diálogos Mencionaban las películas Oh Como dice Ah sí Como tal Cosa Yo entendí Que había que reírse Pero no me daba La risa Y lo peor Yo sentía Que Que la La película Que estaba Ticiendo Así como Cuando Oye Hay que hacer Una estafa Con la película La hacemos Batata Nomás Era Esa La película Que estábamos Viendo Como que La película Era una estafa Que era una película Que hicieron Con un millón De dólares Y a robar Con la foto De Niro Y de Frimar Claro Capaz Que esa fue La intención Pues no Claro Si buscamos Cualquier cosa La gente La va a ver Igual La gente Va igual Bueno Pero 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 le fue mal Con esta película Porque esta película La pandemia La pandemia Lo echó Lo No Pero la pandemia Es muy mala O sea No 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 Exacto No es que A lo que te digo La película Independiente Que sea mala Le fue mal A los A los A los Productores Porque Esta película Si hubiera salido En otro En otro Tiempo En otro Tiempo La gente La va a ver Al cine Por los Nombres Por los Nombres Uno sabe Uno sabe La película No Pero Independiente Igual Esta película Ni siquiera Le fue No han sacado No alcanzaron a sacar Ni un millón de dólares Ni un millón en Estados Unidos Con el estreno Esta película Se estrenó Es que esta película Es como Es como De las que encontré El año pasado Le salió El año pasado Esta es como De esas comedias Que encontré En el fondo De Netflix De hecho Yo encontré Tan mala La fotografía La encontré Como tan Sin sentido Que me metí Como a buscar ¿Quién hizo La foto De esta cuestión? Y es un tipo Que Que ha hecho Un par de capítulos De serie de televisión Y después Ha sido como Operador de cámara En tremendas películas Como Spectre Como Tomorrow World Películas gigantes De gatos De efectos especiales Pero Operador de cámara Pero acá Como que El tipo No aprendió Nada Trabajando En esas tremendas Producciones Así como Que No me ponen La cámara Ahora mismo Hay escenas En que la cámara Se mueve Y después Va para atrás De nuevo Como que No hay ninguna Intención Estética En la En la En la Fotografía En la dominación Nada 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 La imagen Es más Estéticamente Bonita Era la de los Efectos especiales Nomás Pero claro Que quizás La hizo otro equipo De gente Claro Es como Oye Trabajaste con Claudio Miranda Trabajaste con Roger Diggins Y no No aprendiste Nada Literal Literal Bueno En el tema De talento Podía estar Con el Con Con Tu maestro Puede ser El El más Vacán De todos Pero si tú No tenés Talento En IMDB Dicen En IMDB Sale que esta película Tuve un presupuesto De 25 millones Uff Y yo creo que la mitad Fue sueldos Fue sueldos Y lo que Y lo que Y los productores No han ganado nada Dicen que lo que han ganado En ganancia Son como 2 millones 2 millones ¿Cuánto le ha costado De Niro? 10 palos Por lo menos 5 palos De Niro Yo creo que Freeman Es el que está Cobrando más Porque Él ha estado Más de moda Que de Niro Pero De todas maneras Igual A mí me da Como un poco De lata Por un lado Digo bueno Que hagan lo que hagan Que hagan lo que quieran Pero por otro lado Igual Es penca Que se tomen Tan poca molestia En hacer algo ¿Cachai? Que Se dice mucho Hoy Total Robert de Niro No tiene nada Que probar Bueno Hamburger Freeman Y Tommy Jones Tampoco Al Pacino Pero a mí Me da un poco De lata Como fan De Al Pacino Y de Robert de Niro Me da lata Que él Siento que me Engaña Haciendo estas cosas O sea Ya no me engaña Porque yo Esta película No hubiera ido A ver los cines A mí no me gustó Nada La de La con Zac Efron Y no me gustó Tampoco El interno ¿Verdad? Sí Que Era el libro Vista La moda A cuenta Esa Entonces No me gustó Tampoco Y ahí Yo ya sentí Que Robert de Niro Estaba haciendo Películas Para mantener Las lucas Para mantenerse Vigente No sé Y que no se estaba Y que no se estaba Fijando En la película Y esas dos Películas Esta la encontré Más entretenida Pero es más mala En su Estructura Que las otras dos Está más mal hecha Más hecha el lote Pero Pero me siento Me da lata Me da lata Que ellos Estén dispuestos A meterse En una película Por las lucas No sé Porque Creo que Tienen suficiente plata Y si es por trabajar Igual Yo creo que No creo que Lo ofrezcan Puras cuestiones Peca Entonces A lo mejor Simplemente No se quieren Tomar la molestia De De hacer una buena Película De meterse En un personaje De Del trabajo Que significa Un Una película Más Más pesapo No es lo mismo Hacer esta película Que te va a ir Para la casa Y si te olvida Todo Que hacer una película Con más contenido Con un personaje Más trabajado Más Más que te va a ir Para tu casa Y te va a ir pensando Te va a ir con el rollo Aunque sea un personaje Más chico Sí Entonces Siento que Lo que hacía Por ejemplo Marlon Brando Hacía Papeles chiquititos Pero En buenas películas ¿Cachai? Y sus papeles Eran Eran tan potentes Tan potentes Que Tú ibas Al cine Para ver Esos Cinco minutos Que luego salía En la pantalla Porque Porque Él era No toda la película Pero Te 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 Llevaba A A A ver Una buena película ¿Cachai? Entonces Yo siento Que esa Dedicación Y esa preocupación Estos Actores No lo han tenido Y en eso Está Roder De Niro Y Al Pacino Igual yo siento Que son Más íconos Que Morgan Freeman Y Tommy Lee Jones Sí Más De todas maneras Están más arriba Que ellos Entonces No puedo mirar En menos A los otros dos Pero bueno Morgan Freeman Ha hecho mucha comedia Buena y mala Y Tommy Lee Jones Y Tommy Lee Jones Su 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 Demografía No es tan mala Pero Es variada De Tommy Lee Jones Es variada Pero Roder De Niro Y Al Pacino Son Otra cosa Son ganadores De Oscar Han estado En películas Íconos En películas Históricas ¿Cachai? Que tú O sea Nombrás Te faltan dedos ¿Cachai? Para aplaudirlo Y para nombrar Entre los dos La cantidad De buenas películas Que tienen Entonces Yo me siento Igual me estafa Como fan Como seguidora De sus carreras ¿Me entendí? Yo me imagino Que De Niro Debía haber No sé Cuando apareció En Joker Por ejemplo Haber sido Como Increíble Así como Volvió De Niro Salió El Tata El El Bacán Pero es como Ah De Niro Un Joker Sí Lo hemos visto Como en tres películas Antes Claro Como que No está esa mística Del actor Bacán Como La tiene Harrison Ford Por ejemplo Sí Igual no sale mucho Pero cuando aparece Aparece Y todo Claro Pues cuida un poquito Más Donde aparece Eso es lo que yo digo Podrían ellos Preocuparse un poco Más Porque Sí La verdad Ellos si quieren Pueden hacer lo que quieran Pero está el fan Ahí Está la persona Que ha seguido Toda su carrera Y que Y que espera un poquito Más de ellos Un poquito más De preocupación Y dedicación Sí El legado Ellos Ellos trabajan Con tremendos Equipos Como nadie Les va a decir Oye Esto te conviene Hacer Esto no Claro Y les pagan Y reciben Harta plata Si no Les pagan Poco Un poco más Después O sea Por último Meterse En la cuestión Oye Mira Es buena idea ¿Por qué Por qué No hacemos Es que Estas películas Las filman En un mes Incluso En menos Sí En menos Las filman Súper rápido No se demoran Nada Bueno La otra Si en Maus Salió un reportaje Sobre Sobre el caso De Bruce Willis Que Bruce Willis Hace no sé Cuánto No hace una buena Película Y que O sea No sé Glass ¿Entendrá ahí? Pero que Él constantemente Está filmando Porque es una manera De subsistir ¿Entendrá algo? ¿Entendrá ahí? Pero ese El caso de Bruce Willis Y John Que usas Por ejemplo Es que esas películas O incluso El mismo Brendan Fraser De repente Que son películas Que hacen Como en otros países Y que se quedan allá Entonces como que No Ensucian mucho Su reputación Como Mundial Pero el de Está haciendo el mismo Hollywood Y todas las vemos Y están en Netflix Pero las de Bruce Willis No están en ningún lado No existen Pero mira Qué diferente El caso De Hugh Grant Que todo el mundo Lo consideraba Como El galán De las películas Y comedia Romántica Y empezó a madurar Y le empezaron a dar O él Empezó a coger No sé Papeles Y yo creo Que como actor Que lo han Lo han revelado Como el gran actor Que es Porque yo siempre Lo encuentro Como un actor A mí me gusta mucho Pero yo siento Que los papeles Que ha hecho No hace tantas películas La otra vez Estuvo en una serie Pero los ha escogido bien De gusto cuando aparece Claro Y te Como que te impresiona Oh Qué bien estuvo A mí me gusta verlo Y verlo en su madurez Como actor Encuentro que lo ha hecho Súper bien Claro Sí Sí Es que hay harto ejemplo Así De actores Que se han preocupado De De Entre otras cosas Un poquito mejor Del legado Como así Tú, claro ¿Cachai? Y estos viejos Que son tan icónicos Porque Te alata Que estés metido En una Producción tan penca O sea La semana pasada No deja nada La semana pasada Estuvimos hablando De la mula O sea Perdón De Crime Macho Y lo que ha hecho Clint Eastwood En toda su carrera El viejo Estén en el 90 Pero aún sigue Haciendo películas dignas Pero aquí Es como Oh Tata Por favor ¿Por qué está haciendo esto? Retírese Claro Déntrese 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 Sí Ojalá Puta Y claro Como dice el Frey ¿Cómo nadie les dice? O les dicen Y a ellos O de repente Están necesitados De plata Sí Porque de repente El gasto que tiene No sé Pero Freddy A ellos A sus asesores ¿Cuántos guiones Le deben llegar De gente Que quiere que Hagan sus películas? ¿Cómo no va a llegar Algo mejor? Es que En estos momentos Todas las películas Que de repente Le llegan puros guiones De superhéroes Y no quiere ser De superhéroes Y estos son Es plata fácil Mira si no tienen Yo creo que Es por ese lado Realmente le están Llegando guiones Que otras películas Que él no puede Y esta se demora Un mes Y cobra un cheque Y buenas lucas Claro Y aparte Tiene que apagar Tiene que apagar La piscina Tiene que apagar Al jardinero Son películas También Donde ellos Tienen el control Como estrellas Entonces ellos Llegan Filman Y son Es como Como ese chiste De Crusty El payaso En el que llega A grabar De repente Las líneas Para los juguetes Y él llega Ya vamos Un dos tres Listo Ya chao Nos tienen que entregarse A un director Que está diciendo No mira Hagámoslo así Otra vez No Él hace su pega Y dice Bye chao No creo que el director Le esté Lo esté Corrigiendo Le diga No hay que repitar La escena Claro No Claro ¿Quién es este tipo De director? Nadie lo conoce Sí pues yo busqué Dije ¿Quién dirigió Esta caga? Dije yo Busqué No tengo idea Él es un Ionista De De esta comedia De Will Smith Con el Con el otro Lorenz De los dos Policías rebeldes Martin Lorenz Sí El guionista Esas películas Es un guionista De comedia Pero bueno El director Pajo Oigan bueno Saliendo del bosque Ya Podemos ingresar Al blockbuster De la semana Con un año y medio De atrás No time No time To die O sin tiempo Para morir De 007 El cierre De la etapa De Daniel Craig A cargo del personaje Por lo que conversé Bueno salvo Marisita Que no la vio Al parecer A todos Mis compañeros Les gustó mucho La película Y parece que soy El único disidente Que no le gustó tanto ¿Por qué? Díganle al Keno Que prende la cámara Es que Ahí irá Aparecer ¿Prende la tele Keno? De hecho De hecho Le contaba a Freddy Fuera de cámara Mientras ustedes Estaban conectando Que me vi la saga El fin de semana Ya Para Para entender Pues dije Ya Hay algo que no me cuadra No me cuadra En la película Entonces dije A lo mejor No tengo que refrescar La otra Porque De verdad Habían cosas Que no me acordaba Así que El personaje De Vesper Estaba muerta No me acordaba Claro Murió al tiro En Casino Royal Y Y Y claro Y seguía Sin encajarme Mucho En la película Así que No No me gustó Tanto El cierre Del personaje La verdad Me pasó un poco Como No sé Si ustedes ¿Se acuerdan Una rutina Que hizo Felipe Avello En Olmue Cuando Están matando Un hueón Ah ya Si Que Avello En algún momento Él dice Les pregunta Al público Si le gustaba La propuesta Que él estaba Haciendo de humor Y la gente Le decía Que si Y él decía Claro Es que yo sentía Que antes Que antes Mi humor Era Era machista Era misógino Era grosero Entonces ahora Como que estoy Cambiando Y después De eso Y después De eso Cuenta Que estaba En la pensión Que no tenía Nada para comer Y que ahora El refrigerador Y que había Un pastel de papa Y que el hueón Le dio un manotazo Al pastel de papa Y después Y después Lo aplané Dice Lo aplané Con el miembro Y se caga en la risa Y dijo No perdón Son resabios Del que quedaba Me pasó un poco Me pasó un poco Eso con Con la bond Como que Quería cambiar Pero igual Habían resabios Del bond Anterior ¿Cachai? Y Y claro Y analizando La saga completa Le decía Al Facebook Casino Royale Con Cuenta y Nobsola Es como La precuela De Bond Son dos películas Juntas Que tienen Continuidad Y después Viene esta Suerte de trilogía Que parte Con Skyfall Que sería Como la trilogía De Spectre Que ya es la Parte final De Bond Pues ya un Bond Que ya Está para la cagada Ya tiene herida No pasa las pruebas Está En franca retirada Nunca se llevó Bien con su Nuevo jefe Pero siento Que me pasó Un poco Con No Time To Die Sin entrar Mucho En la trama Para no entrar Con spoiler Esto de que Me pasaba Un poco Que esta película Como que Intentaron Meter Mucha cosa ¿Cachai? Como meter El personaje LGTB El 007 Mujer Y además De color Que el personaje Se enamorara Porque Bond Nunca fue un personaje Como que tuviera Mucho apego Con las mujeres Siempre Para el personaje Siempre eran objetos Las mujeres Digamos En todas las sagas Anteriores Entendiendo Los tiempos En las cuales Se hicieron Esas películas Y que Uno sabía Que era un personaje Que no Que nunca iba A poder amar Digamos Por la Por la dinámica Del personaje Entonces Me causó También un poco Ruido esto De como que Estaba muy enamorado No sé No sé Quizás Quizás Soy muy viejo Quizás Soy muy culiado Quizás Estoy muy acostumbrado No es que sea Un gran fan Tampoco De la saga De Bond Pero siempre La veo Cuando se estrenaba En el cine Las vi Si de repente Están en la tele Uno las ve Porque como es Parte un poco Del colectivo Pero claro Me pasaba Que esta cosa Entre Bond Que lo quieren cambiar Pero por qué ahora Eso No me No me encajaba mucho No me encajó mucho Digamos De hecho me pasó Que Bueno La película parte Todos sabemos Que las películas de Bond Tienen esta estructura De que parte Con una escena Muy potente Vienen los Prólogo El prólogo Claro Vienen después Estos créditos Muy Bond Con esta canción Ni la canción De Billie Eilish Me gustó mucho Es mala No me gustó Tampoco Y luego Bueno Viene la historia Y pasaba Que partía Esta Partía esta Primera escena Y te juro Que en algún momento Era como Como el abuelo Simpson Cuando dice Ya cállate Y cómete La maldita naranja Ya cállate Y que empiece La acción Que chavio Porque estaban ahí En amor Y no No quiero amor Explosión Pero Eso Eso Yo sé que a ustedes Les gustó mucho más La película Entonces Les dejo a ustedes La palabra Yo no quería Que se acabe Sáquenlo Para que puedan Conversar más Y bueno Dense un punto de vista Y qué fue Lo que les gustó tanto Digamos Hasta el minuto Que podamos Echar con spoiler ¿Qué habla el Keno? Que viene llegando Sí Bienvenido El micrófono No se escucha Está embuteado Está embuteado Ahora sí Ahora sí Sí Decía que me perdí Toda la explicación De Claudio Entonces no sé No sé qué dijo Lo único que caché Que no le gustó La película No me parece Dijo que le había encantado Sí Lo pasó a la roja Claro Está feliz Oye No yo A ver Yo te diría que Tengo esa sensación Como Yo creo que esto Lo conversamos Cuando hicimos El podcast de Spectre Donde también Hicimos como un repaso De las Bond En su momento Yo creo que el ciclo De Daniel Craig Se va A recordar Como Un ciclo Demasiado Inestable Por decirlo De alguna manera Porque partió Con una Casino Royal Que era una cosa gloriosa Y que Si lo conversáis Con los fans Va a entrar fácil Entra muy fácil En el top 10 Entra caminando En el top 5 Y probablemente Se podría colar Sin problemas En el top 3 De las mejores películas Bond de la historia Casino Royal Después se tiró Con un Quantum of Solace Que es una cuestión Que nadie entendía Muy mal armada Muy mal Y más encima Donde el villano principal Fue el Fue el alcalde De Quique Que trató De A la gente ¿Qué está ahí? Quique no ¿Qué está ahí? Calama Calama De Calama Ah, de Calama fue Perdón ¿Qué está ahí? Después como que Rearma de nuevo Con un Skyfall Que también Se cuela fácil Dentro del top 10 De las mejores películas De Bond Nos ilusionamos Todos con Spectre Para terminar Puteando al final De Spectre Y yo siento Que De alguna manera Para mantener la tendencia Esta Esta No Time to Die Es una película Más que satisfactoria En términos generales Yo creo que En un mundo Donde las franquicias Están dominando Todo el mercado Que de alguna manera Este Bond Naciera con esa idea De tratar de conectar Todas las películas En una historia común Me parece Que Que funciona bien Y que además Le da la posibilidad A un actor Por primera vez De Despedir al personaje En pantalla De darle un cierre A esta A esta Pentalogía De películas ¿Qué está ahí? Entonces Y siento que Conscientes de ese cierre Conscientes de los Cagazos que se habían Mandado en Espectre Tratan de hacer Un cierre Que se sienta bien Que se vea bien Y que Y que funcione Orgánicamente Y para eso Siento que El mayor Triunfo de esta película Es darle Un mínimo De tiempo necesario A todos los personajes Para que de alguna manera Cumplan el rol Que tienen que cumplir O sea No están puestos De adorno ¿Cachai? Todos tienen De alguna manera Un rol Por muy chiquitito que sea Y tienen el tiempo En pantalla Necesario Para que uno Los disfrute Bueno Si hasta El Aston Martin Tiene una escena La raja Que está hecha Solo para lucir A Aston Martin ¿Cachai? Entonces Cosas para los que Hemos visto películas De toda la vida Como esas Uno las agradece Y es cierto A lo mejor Cuando uno ve La hora Y el metraje total De la película Dice Puta madre Como que te anduviste Yendo al chancho Con casi llegar A las tres horas Pero cuando veis La historia Cuando ves que Hay un cariño Por los personajes Por tratar de hacer Que todos tengan Su ratito en pantalla De forma coherente Y no sea solo Un saludo a la bandera Creo que es bien agradable Creo que la película Funciona Creo que Que funciona como cierre ¿Cachai? Que eso está Está bien Y Y siento que despida Un Daniel Craig De buena manera ¿Cachai? O sea Cuando uno mira Los Bond para atrás Para recordar A este Daniel Craig Con cariño Primero por romper El paradigma Por reiterar De estas películas Episódicas Básicamente Y transformarlo En algo más Consistente Más Más como Tele serie mexicana Incluso al final Si se quiere un poco Pero Pero bien Yo quedé conforme Quedé conforme Yo te diría Que es el La reina No voy a salir En Alvarando Bandera Que es una tremenda Película Porque siento Que es su gran pecado Y a la vez Su mejor Virtud Es que Su gran pecado Es que No le importa El enemigo principal En esta película Que el El Rami Male Que está de adorno Casi Tiene una funcionalidad Muy Muy Como decirlo Es muy funcional Solo para la historia Que la película Quiere contarte Fijate No tiene ningún otro rol Técnicamente hablando Y Pero que por otro lado La mayor virtud Es justamente esa Porque al no preocuparse Del villano De no tener una historia De fin de mundo Tan Tan marcada A lo mejor Se preocupa de cerrar La historia de Bond Y Y eso es algo Que no estábamos acostumbrados a ver Que no se había visto De hecho Técnicamente Quizás a lo mejor Al Al servicio de su majestad Juega un poco Con esta Con esta lógica De darle A un Bond Una especie de cierre Pero siempre En un marco De una película Episódica También entonces No No funcionaba tanto Siendo una muy buena película Y nada Eso O sea Siento que Vimos una película Un poco diferente Y eso yo lo voy a agradecer Para los que somos fans de Bond Así que En general Estoy conforme No insisto No estoy No estoy contento Radiante Pero sí estoy muy conforme Estoy muy conforme Con lo que vi Como fans De toda la saga Bueno A mí A mí Me gustó A mí la película Igual No es No es la mejor De la A mí Lejos La que más me gusta Es la Skyfall De la De la era Craig Pero Me gustó Esta De los Bond De Como Harta acción Y eso Es lo que Me gustaba Siempre De las películas De Dennis Craig Esta tiene Dos prólogos Que muy Que tienen harta acción El primer prólogo Que no está Bond Es que está solamente La La niña La Madeline Cuando niña Y todo eso Me gustó Ese prólogo Y después El prólogo De Italia Es espectacular Toda esa parte Toda esa escena Es muy Muy buena Pero después Como que Decae la película Un poco La siento un poco Ahí media Media floja Bueno Saltando la parte De Cuba Pero Hay un resto Que muy Que decae Que no me Como un poco Que decae Pero sí El cierre Es muy bueno Para el personaje A mí me gustó El hecho De que Que cerrara Así El Daniel Crédito Igual me Entretuvo Sí Bien Yo igual La disfruté Harto La verdad Cuando vi Cuánto duraba Dije Oh Y esto va a ser Eterno Y no Fíjate que Las casi Tres horas De duración Como bien Cerrino No la sentí La pasé Super Me gustó El El Inicio Lo encontré Esa cena Como Súper potente La entrada De De la historia De la madre Con la mamá Y Y Y después Bueno En Italia Todo tan romántico Me recordó Un poco Este romance Como de las películas Antiguas Como del viejo Hollywood Así Viajando En el auto Los dos enamorados Después los enamorados Despidiéndose En el tren Me recordó Un poco Hasta Casa Blanca Así Muy Muy desahonda Muy viejo Hollywood Toda esa parte De Italia Como decía Y Y Y Y la Y la Y la En el drama En general Sí A mí A mí me gustó La historia De ella Y Y Lo que Íbamos Bueno Lo de Cuba La escena en Cuba Ya encontré Muy entretenida Las escenas de acción Las disfruté Pero Mucho Lo del auto Lo de Cuba Todo eso Yo lo pasé Muy bien Viéndola Y el final Uno Quedé marcando Ocupado Porque primera vez Que vemos Que Que será ese final Entonces Fue como Oh Qué heavy Como Yo decía Tiene Es un sobreviviente Entonces Como que Me dejó Así al final Como Esperaba que En algún minuto Iba Iba a pasar algo ¿Cachai? Que se iba a revertir Eso Así que No Yo La recomiendo Harto Encontré Que era un poco Más como Las Antiguas En ese sentido Y No Así Muy buen Muy buen final Para De hecho Yo puse Una reseña Que era Un Un final Digno Para Daniel Pedro Pedro Me pasó Me pasó Lo mismo Que Que La Liz Que sentí Que Que a pesar De que ya había ido Al cine Varias veces Ahora Últimamente Después de la pandemia Viendo No Time To Die Sentí Que había Vuelto Al cine Estaba Viendo Imágenes Pandorámicas Escenarios Bonitos Esta Escena Idílica Estos Romances Italianos Yo Tuve la Misma Sensación Que La Liz Sentado En el Cine Dijendo Saqué Un plumón Me pinté Unas cejas Y dije This is Cinema Como Martin Scorsese De verdad Me sentí Que estaba En una sala De cine Viendo La película Pero también Sentí Que estaba Viendo Toy Story 4 Sentí Que estaba Viendo Una Última Parte De una saga Que ya había Terminado La película Anterior Que esto Era como Un bonus Track Yo En un Frenesí De contras Me compré La saga De De Daniel Craig Y me hice Una maratón Y las vi Y siento Que la película Si tiene Una historia Completa Te cuenta El mundo De Bond Y con Spectre Yo sentí Que ya te había Contado todo O sea Casino Royale Es el inicio Cuanto Es como La consolidación Skyfall Es el mundo De James Bond Y Spectre Es el villano De James Bond Todos los elementos Están En las Cuatro películas No había necesidad De De esta quinta Pero ya Estamos acá Y encontré Que estaba Súper buena Me divertí Mucho De principio A fin No la encontré Larga Igual Igual más Sustecos Dije Hoy Todas las Cuarenta Que Harto Pero se me pasó Volando En ningún momento Sentí como Como que la película Decaía Estaba súper Metido Estaba fascinado Con esta Con esta Como decirlo Con estas Con llamados A este A este Bon clásico Al Servicio Secreto De Su Majestad Con la música Con los temas De repente Me intrigaba Mucho eso Siento que Este Bon Romántico Que no le gustó Al Claudio Siento que Es muy coherente Con el Bon que Estábamos viendo Porque En Casino Royal El tipo Se enamora Completamente Se entrega A Vesperlín Así Sin Al principio Sin caer rendido En la primera escena Que la ve Bon queda loco Cualquiera Cualquiera Entonces Al final Y cuando se muere Y cuando le dice No La pedra se murió Es que se ir El loco Está herido ¿Cachai? Entonces como que El Esta Frialdad Emocional Que De Bon Es porque el loco Tiene una pena Muy grande Entonces como que Este Este reencuentro De Bon Con el amor Cierto Que Es muy coherente Con este Bon Aunque no tenga Relación con Con el Bon Estereotípico Clásico Y Sentí que no era Necesario Al final Que le dieran Pero bien Estaba bien Hecho Creo que Es como No 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 Pero Cumpliste Todo Hiciste Todo Me gustaste Igual Me sorprendiste Como que me gustaste Eso antes de entrar en detalle Antes de entrar los spoilers Spoiler Spoiler El gran spoiler O sea Es que hay más de un Hay más de un gran spoiler Aquí Hay harto conversable Igual Sí Lo que pasa es que Yo creo que la película Efectivamente Tiene Ese problema En particular Que en el fondo Se sostiene En base a sus spoilers Entonces Que es lo que hemos conversado Que es lo que hemos conversado Siempre Porque en el fondo Claro Tú puedes Revisar La película De Bond Sin entrar en los spoilers Como cualquier película De Bond A la fecha Y donde está el matiz Y porque el tema De El El Cray sensible Ya se viene hablando Desde la Casino Royal Porque bueno Efectivamente Es lo que tú dijiste Entonces Ese parámetro Ya estaba Ese Ese perilleo En su personaje Ya estaba Entonces Efectivamente Esta película Si no fuera Por Por sus Spoilers Probablemente Se mantendría En el rango De las películas Bond Donde uno las calificaría De buenas o malas Con todo lo que ustedes Están diciendo Pero no mucho más Pero sin embargo Es en los spoilers Donde crece Y quizás En En un humor Bien juguetón Que tiene esta película Esta película Tiene unos Uno One liner Muy muy graciosos Muy muy simpáticos Pero los mejores Yo diría que también están A partir de elementos Que están puestos En la franquicia Que no se habían puesto Nunca antes Entonces Tiene esas Esa sutileza Entonces claro Creo que Es un pecado también De la película Que tira como Toda la carne A la parrilla Para que Esos elementos Funcionen ¿Cachai? Para que esos elementos Estén ahí disponibles Entonces Sí Comparto contigo Que hay altas cosas Conversables de la película Pero claro Son cosas conversables A partir de Los spoilers Porque si esto fuera La saga de Por ejemplo De Pierce Brosnan ¿Cachai? La estaríamos evaluando En los mismos contextos De siempre De cualquier película Bond Aquí El elemento De financiador Está en El cierre de ciclo Y que efectivamente Se preocuparon De hacer Un cierre de ciclo Para el cuento Nota al margen Para la Muy precisa Participación De Ana de Armas En esta película Porque ¿Te acordé? Y cuando la vi Es que Cuando 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 tú veías No Time To Die Tú pensabas Que El papel de Ana de Armas Iba a ser Mucho más importante Por cómo estaba En la publicidad Y por todo lo que estaba Ana de Armas Tiene un personaje Chiquitito Pero que funciona En todos sus niveles Es impresionante Lo bien que funciona El papel de Ana de Armas Y yo leí un Twitter Que pasaba por ahí Porque Obviamente Mucha gente Empezó a decir Que se viene El spin-off De ella A cualquier otra cosa Bueno Esto fue O sea No No más ¿Cachai? Está perfecto Es lo que tiene que hacer Es un papel glorioso ¿Cachai? Ella cumple su rol Y Y está perfecta Y listo Súper divertido también Por el hecho de que Ella Diciendo que era su primer Su primer caso Lleva tres meses Entrenando Y la comadre Es súper capa Sí Tiene razón Creo que Ese es el chiste Ese es el chiste Ese es el chiste Y no lo podía expandir más No ¿Cachai? Entonces claro Porque ella Obviamente Si después Hace un spin-off Con ella Con seis años de experiencia Ella no va a tener La misma gracia Claro ¿Cachai? Eso es como lo que Es el de Charlie Como que Ella se hace una tonta Cada rato No Claro Y no va a funcionar Entonces está muy bien Y otra cosa Que también A ver Cuando Cuando le pasaron En la dirección A la Cari Siempre se me olvidé El apellido Fukunaga Creo que Al director Al Cari Sí Entonces cuando le pasaron Da una declaración Que era súper importante Y que él decía Nosotros no necesitamos Que Bon sea feminista Porque Bon Es como es Lo que nosotros Necesitamos Es que los personajes Femeninos Sean potentes Y yo siento Y yo siento Que los personajes Femeninos En esta película Están muy bien Y de hecho Todo el rato Le están Están basuriándole A Daniel Yo creo Por un lado Su Su vejez Por decirlo de alguna manera Porque obviamente Ya está muy Está viejo Para el personaje Y Y juegan con un poco Con su virilidad Porque Daniel Craig Siempre Está toda la película Pasándose rollo Con las mujeres Que van apareciendo De que El hueón va a tirar ¿Cachai? Le pasa con Con la nueva 007 Le pasa con Con el personaje De Ana de Armas Porque tienen Insinuación Y todo este loco Dice Ok La hice Y Todas las minas Le paran los carros No Esto no es para esto No Toma aquí está tu traje Le dice La Ana de Armas En una tremenda salida Daniel Craig Bueno como Ya ok No es para que Te pongáis tu traje ¿Cachai? Y la otra igual Le para los carros En seco Es como que Técnicamente No hay chica Bond No ¿Cachai? O sea En el contexto Que uno las conocía Que eran como Claro Estaban puestas ahí Para que el Bond Literalmente La sedujera Y E intimara con ellas Ya no están Y las que están Hacen exactamente Todo lo contrario Le calientan el agua Pero lo dejan ahí Salvo la Salvo la Madeline Que es la que Como la parece Eres la señora Eres la señora Por Freddy Pero si Bien El personaje Angelana Es súper bueno Divertido Me sorprendió Que no fuera Como la compañera Eso no encontré Súper Súper Arriesgado De haber puesto Como esa secuencia Antes de la mitad De la película Es como Las más detenidas Las más dinámicas Y es como Un set piece Para dar Pie a la trama Y es como Y la mina Se despide Así como Ya chau Nos vemos Hasta aquí Literal Hasta aquí Llego yo Y es como Ya listo Nos vemos Y la película Se sigue Y yo encuentro Que la película Se sigue manteniendo Después de esa secuencia Que hay Sí Aguanta Aguanta Esa pasada Sí Ya nos vamos a Entonces Sí Yo creo Es complejo Es complejo Seguir Evitándolo Ya El elefante El elefante En el cuarto Claudio A ti que no te gustó Tira el elefante En la habitación Claudio Bond es papá Y se muere ¡Oh! Me está igualando El último Papito Corazón Sí No ¿En serio? Papito Corazón Yo Había visto Eso mismo No sé ¿Qué película? Como que trato Recordar eso Del personaje Que le presentan A alguien Y le juran De Wada Que no es el hijo Y uno sabe Que es el hijo En este caso Hija Pero no ¿Ah? Indiana Jones Gracias Gracias Claro En Indiana Jones Sí Pues se nos muere Bond Pues se acabó La saga No Pues al final La de Dyer Craig Claro La de Dyer Craig Pero igual Pero establecen Se establece Que 007 Es un código Y que cualquiera Puede ser 007 Pero dale James Bond 007 Caput Sí Eso es raro Como para Para de aquí al futuro El hecho de que Como el El personaje James Bond Muere No sé si en las siguientes películas Los puedan seguir utilizando Porque ¿El personaje de quién? ¿De James Bond? No pero No James Bond Pero sí 007 El 007 Sí No me queda la duda Que lo pueden No pero sí Ojo Ojo Al final de los créditos De esta película Dice Lo que dicen Todas las películas de Bond Dice James Bond Volverá ¿Sabéis? Eso es lo que sale Si es James Bond Yo creo que de hecho Ellos juegan Con eso también Porque Claro Da la sensación De que lo importante Es el código Pero en rigor Lo importante Es el personaje Si lo importante Está en la presentación De este hueón Que hace El Bond James Bond Entonces Lo dejan al final Claro Lo que hacen ahora Es efectivamente Darle un cierre A Craig Y ojo Yo aquí puedo Generar lo mejor A cierto nivel De polémica Pero a mí me Me generó Sentimientos encontrados Porque hoy en día Si me preguntas No te podría decir Si es bueno o es malo ¿Cachai? Pero me generó Sentimientos encontrados En esta película El hecho de Sentir que Bond No pudiera Soportar A ver Para que se entienda Bien La trama de la película Está basada en un virus Que es Nanotecnología Que logra Matar A una persona Específica A partir del código Genética De esta Del ADN Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Bond Luego ya Sobre el final De la película Cuando ya sabemos Que Y él ya sabe También Que tiene una hija Te fija Y que En el fondo Tiene la posibilidad De reinventar su vida Si se quiere ¿Cachai? El malo Contagia a Bond Con el virus Para que él no pueda Volver a tocar Nunca más Ni a su hija Ni a su esposa Porque Las mataría Automáticamente Con el solo hecho De tocarlas ¿Cachai? Entonces Es curioso Porque a partir de ahí Bond Inicia su proceso De sacrificio ¿Cachai? De sacrificio Pero no porque Él No pueda lograr salir ¿Cachai? No vaya a superar La situación Él supera Todos los obstáculos Bond Inicia su proceso De sacrificio Básicamente Porque no es capaz De soportar La idea De vivir Sin poder Estar Sin poder Tocar a sus seres Queridos Por eso Se mata Bond O sea No se mata Por eso Por eso Hace el acto Héroico Al final De alguna manera ¿Cachai? Por eso Él se entrega Y eso a mí Me genera Sentimientos Encontrados Porque yo Cuando me Vi en esa Situación El final Que yo pensé Que iba a tener Esta historia Era con un Bond Dándose por muerto Pero que íbamos A tener esa escena Final Donde Daniel Craig Iba a estar Cuidándole la espalda A su A su señora Y a su hija Eso fue lo que yo pensé ¿Cachai? Yo dije Bacán Esta hueá va a terminar Así Y ya Va a ser por último Un final bonito Donde Bond De alguna manera De alguna manera Va a pagar Sus pecados Como doble cero Va a limpiar Sus pecados Como doble cero Cuidando a su familia Sin que estos De alguna manera Sepan que él está ahí Cuidando ¿Cachai? Pero no ¿El buen se muere De verdad? Bueno Eso es lo que me pasó A mí también Que yo esperaba Que pasara algo más Decía Que saltara al agua Puede estar Algo va a pasar Entonces Claro Y me quedé Con esa sensación ¿Cachai? Puta madre Entiendo el final Porque le quieren dar Un cierre al personaje Te lo compro Y siento que está bien hecho Ok Pero siento que El James Bond Que yo conocía En esta película No hubiese hecho Esa hueá jamás No Me pasó eso Ese tema Nunca lo plantean En las películas Y estaba pensando También En No sé Superman Man of Steel Desde el principio Se habla El tema Del sacrificio De morir Por otros O de dejar Que otros mueran Siempre está El tema ahí Entonces Cuando finalmente Superman Se sacrifica Hay Un cierre Narrativo Que es coherente Y tú estás esperando El momento En que esto De alguna forma O otra ocurra También en Batman También se habla De esto De caer Antes de levantarse De dejar Por el otro Se espera La muerte De Batman En algún momento Pero que En James Bond No Nunca está Ese 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 tema Puesto En En la historia Entonces Como que También es como Ah No tenía Para qué Morirse Yo igual Discribo Un poco Con el Quema Yo creo Que Si está Muy justificado Que Bond No tenga Escapatoria El guión Se preocupa Como de Encerrarlo Hasta el último Y de que No puede Escapar Pero Si es como Que Hay justificación Para que Se muera Pero Narrativamente No No encuentro Que tenga Justificación No 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 Era necesario Matarlo Podría Haber vivido Con guantes Y tocar A su mujer A través De guantes O sea O lo que Dice el Keno O sea Haberlo Vigilado Desde atrás O Haber Se O haberle Dado un final Feliz ¿Por qué No haberle Dado un final Feliz A James Bond Que se retiene Con su familia Es que Mira Yo 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 Viendo Toda la saga Porque Yo vi Las tres Las tres primeras De Craig La vi el domingo Y ayer vi Espectre Es un Bond Muy maltratado Es muy Es muy Trágico Este Bond De verdad O sea Al hueón Le pasa con el culo Todo el rato Un hueón Que no se lleva bien Le matan A todo el mundo Porque Claro Le matan a la vez Porque es su primer amor Le matan a la M Que Independiente Que Que durante las tres Películas De Skyfall Te muestran Esta tensión No sé si sexual Pero si esta cosa De que Se apreciaban Aunque Se trataban Pésimos Y bueno Él Él la llora De alguna manera Cuando pone Skyfall La besa en la frente Este cuento Y después le ponen A un M Con el cual Nunca se llevó bien Digamos Todas Todas las demás películas Siempre hubo Un choque Con el personaje Ralf Fins Y Y Y Bueno También muchas veces Estuvo muerto Ahí paraban Y se hacía el muerto Hasta que tenía que regresar Un poco Por su Él mismo decía Su chovinismo Patriot Pero Entonces Claro Yo decía Pero por qué Lo de Que mal Para qué Para qué Era ya darle En el suelo Al personaje Mucho 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 En el suelo Por eso No me gustó Eso Y ya Cuando me Hice Una petición De Craig Puede ser Porque Tengo entendido Que Espectre Para él Era su última Película Y después Le den Puesto Sus buenas Lucas Sobre la mesa Para que El bueno Hiciera una más Y probablemente Dijo Ya Bacana Pero 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 No quiero No quiero No quiero No quiero Desaparecer Como el Bond Que se cambia Que lo conversábamos Con el Freddy Fuera de cámara Digamos Que eran las reglas Que tenía Bond Que Los personajes Secundarios Envejecían Y el Bond Siempre era joven Y te los cambiaban De una película A otra Y Tú no te lo cuestionabas Y porque se entendía Que era la La dinámica Del Del personaje Lo tenían que cambiar Ya cuando se hacía Muy viejito O No No pegaba Para nada Como era el caso De Timorite Alton Y Espectre Cierra Con James Bond Caminando Hacia el horizonte Con su mujer Al lado Era un cierre Perfecto No había para qué Hacer esto Arriba de Aston Martin Arriba de Aston Martin Los dos yendo A un destino X Era bonito Era bonito Y como dice Claudio Era un cierre digno Para un Bond Súper maltratado Si es cierto Si este Bond A este Bond Le salió todo mal El Bond Salvaba al mundo Pero le salía todo mal Y entonces Era como bien Circunstancial Su paso Por esta película Era muy triste Y después de su tortura En Casino Royale Yo no sé Cómo podía hacer Tomás Como dijo Y era el primer Bond Que se ensuciaba Que Que No estaba con el El Mocking Estaba todo Cochino Puta Todo el tipo A diferencia De los Bond Antiguos Que eran todos Puta Impecables El Royal Moon Ni se ensuciaba Cuando le pegaba Una batalga ¿Qué les parece La revelación De Q? Mira A mí me pareció Perdón Que Claro Que esta película Como que intentaba Estar demasiado En los tiempos La 007 mujer De color El personaje Homosexual Que ya Bueno En Skyfall Ya teníamos Un villano homosexual Digamos Entonces como que A Q También nos Sugirieran Que era también Gay Con Cheque Estaba de más A mí no me molesta Eso Ya está bien Igual me cansaba Que Q Fuera gay Pero yo Me quedé pensando Es como Entonces me está diciendo Que La Q De Q Es por Queer Es por eso Que decíamos Es por eso Que dijeron Ya Hagamos A Q Gay Porque Q De Queer Eso como que Me quedó En la cabeza Como que Era un poquito Forzado Aunque no me Molestaba Porque Hacer la escena En la que Q aparece En la casa En vez de En la oficina Donde Normalmente Sería Porque al final Todo lo que Hacen en la casa De Q Es lo mismo Que pudieron Haber hecho En el cuartel General Conocemos Era como Para sacar A Q Para poner Este pequeño Diálogo En el que El loco Decía No es que Va a venir Él Para el tip Solo Para poner Esa Esa In detail Click Lo raro Estaba leyendo En internet Acerca de que Bueno El primer director De esta película Ia ser el Daniel Boy Y lo sacaron Porque Lo sacaron A él Porque él Quería Que muriera Jane Bond Y no sé Lo sacaron Y ahora Pusieron al No sé Rara la cuestión Es que no sé Es que Danny Boy No sé Qué experiencia Tenga él Con películas De acción De ese presupuesto Como si tiene Fukunaga Bueno Sí Es que Fukunaga Solamente tiene Bueno Las que yo le conozco La de True Death La primera temporada Que es espectacular Pero no es de acción Tiene visto Don Nature También Esa que está Netflix Que es de guerra Ya Y tú También tuvo Como la preproducción De It También Entonces como que Luego ya Tiene como manejo Películas grandes Entonces no sé Si Danny Boy Ahora tenía Como la sensibilidad Quizás Quizás El juicio Para las escenas De acción Y para Involucrarlas Narrativamente En la historia No sé Había sido Como un reto Para él Sí Oye Aparte que Él es muy Autor Encuentro yo Sí Pero lo hizo bien O sea Yo a pesar De que estoy de acuerdo Con todas las quejas Que hemos hablado En este momento A mí me gustó La película Y la disfruté Mucho Siento que es como Un anexo Nomás Así como que Si ya Quedaste contento Con las cuatro anteriores Podís disfrutar esta Y al final Se muere Y listo No está mal hecho Es innecesario Pero no está mal hecho Encontré que la película Está muy bien hecha Bueno Sí O sea Como te digo Tratan Es que Esta película Tiene el desafío Súper grande De enmendar Los contoros De Spectre Entonces Tiene que Tiene Tiene ese desafío Entonces Las películas Que parten Con un lastre De esas características Que no son pocas ¿Cachai? Corren el riesgo Grande de No ¿Cómo decirlo? De no lograr Resolverlos de buena manera Y yo siento Que esta sí logra hacerlo Tenemos un caso reciente Que es lo que hicieron Con Star Wars ¿Cachai? Que literalmente Ahí tenía Un Tratar de resolver Lo que hizo La película anterior Y hacerlo de una pésima manera ¿Cachai? Con un final Que se transformó En un meme eterno Para toda la vida ¿Cachai? Entonces Yo siento que Como tú decías O sea Esta película Resuelve muy bien Lo que tiene que hacer Tiene claro A dónde quiere llegar ¿Cachai? Y pone todas las piezas Para que Llegues a ese punto Sí Al final A lo mejor Se pasan de melodramáticos ¿Cachai? A lo mejor Podemos hablar De que la última frase De pone bien corneta Podría haber sido Cualquier otra Una más Puta más memorable ¿Cachai? Pero termina Básicamente Con un lo sé No sé si Haciéndole Un guiño A la frase De Han Solo ¿Cachai? Pero Pero Puta Bueno Saben a dónde Querían llegar Y llegan a ese punto Y lo hacen Relativamente bien E insisto Poniendo gotitas De humor entremedio Porque ahora que sacamos El elefante En la habitación Bueno Las tallas Que O las caras Del Daniel Craig Como haciendo Yo me acordé Un poco Del personaje Que hizo Entre navajas Entre secretos Y navajas ¿Cachai? Porque Hay un momento Donde Ve por primera vez A la niña A la hija de Madeleine ¿Cachai? Y la hija de Madeleine Castearon A una niña Que tenía El mismo color De ojos De Daniel Craig Casi un azul Glorioso Que destaca En pantalla Así Entonces Puta Le dice La Madeleine No es tuya Y el Bob Como medio Dándose vueltas Así para abajo Así como Pero Chucha Los ojos azules No Pero Y uno se cae En la cabeza Porque el güey De verdad Tiene esa cara Como de Me estoy Cueviendo Y después Cuando Madeleine Se va dando vuelta Y como que le dice Tengo otra cosa Que mostrarte Y el güey Como que le da Hasta el hombro Y dice ¿Otra niña? Así como ¿Cachai? O no sé Cuando al final De la película Van como arrancando Y se encuentra Con la Con la otra 007 No me acuerdo Como se llama El personaje Pero cuando se encuentran Con la otra 007 Y como que le dice Te presento a Y el güey Como que se cae Y mira Mi familia ¿Cachai? Tiene muchos One-liners Así que están Bien puestos Y con Daniel Craig Un poco Uno se da cuenta Que el güey Le estaba pasando Bien en la película Porque yo creo Que son sus mejores Momentos de la película Cuando el güey Está tirando talla ¿Cachai? Yo creo que En el Trabaja y Secreto Se dieron cuenta Que el loco Era comediante Y que ya hay que Sacarle provecho A este compadre Porque él Tiene buen Pero yo siento A mí me pasó Como Como Toy Story 4 Que oh Es que película Más buena Pero Si no existiera Yo estaría feliz También Contraste buena Toy Story 4 Yo la encontré buena Pero es necesaria Yo también La podéis sacar La podéis sacar De la educación Olvidarla Pero No lo sé bien Está bien Está bien hecha Pero Desaparece Oye Quiero hacer Puedo hacer preguntas Yo Pero por favor Marisita Hable Saque su rabia Lo primero Es porque Él no nos avisó Que sería de Santiago Pero eso es para Después del podcast Marisa A la gente No le importa Lo que estoy haciendo Sí pero estoy así Así Oye Por lo que ustedes Están conversando Es que yo soy Anciana Que vio las películas De Sean Connery Algunas Y creo que En una vista más Creo que una de Roger Moore No estoy segura Pero vi De las antiguas Y leí Uno que otro Novela De James Bond Entonces igual En esa época James Bond Es un Tú 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 Cachar al personaje Y en todas las películas Es exactamente El mismo personaje Pero por lo que entiendo De lo que ustedes Están hablando Ahora Con esta era Daniel Craig Como que le cambiaron La esencia Al personaje Lo humanizaron Claro En cuanto a Que como usted dice Que se ensucia Que pelea Y se queda todo desordenado Que se enamora Y yo no encuentro Que es tan terrible Porque finalmente Es un mujeriego Y todos los mujeriegos Terminan cayendo En algún minuto Tanta mujer De alguna Se viene Que no es tan terrible Pero me parece Pero igual Encuentro Fome Dos cosas Uno Que hayan Cambiado Tanto Personajes Porque a lo mejor El personaje No se acomodaba Con este actor Daniel Craig A lo mejor Daniel Craig Fue que él desordenado Y hubo que Acomodarse a él Yo creo que Lo modernizaron Lo modernizaron Nomás Una pantalla En T ¿A quién? A Gollum Ah A Gollum Te entendí Gollum Del señor Donatillo Mira Pobre Gollum Pero sí Entonces Yo no he visto Ninguna película De él Pero Por ejemplo Los más fans El Keno Ponte tú Que el Keno Es muy fan De De esta 007 ¿A ti no te molestó Esta Esta Adecuación Del personaje ¿Sabís qué pasa Marisa? Es que yo encuentro Que efectivamente Si tú no entraste En la dinámica De Casino Royal Donde el personaje Ya era así ¿Cachai? Claramente Este final Te va a ser Súper ¿Cómo decirlo? Incoherente Con la historia De los Jane Bond Anteriores Si yo por eso Destacaba al principio Que La gracia de esto Es que No es que En el camino Hayan decidido Hacer Una saga Episódica En esta Ocasión No es que En esta pasada Dijeron así como Vamos en la segunda Película Hagamos una Una Teleserie No Los compadres Desde Casino Royal Sabían que iban a Tratar de hacer Que este mundo Funcionara Más cohesionado Que los anteriores O sea Los anteriores Nunca fueron cohesionados Tenían personajes Que se repetían Y le daban Cierta continuidad Al tema Pero nunca No había ese objetivo De que Las historias Tuvieran una Correlación En este caso No Salvo Spectre Que Spectre Es como En general A toda La saga El Spectre Aparece En las películas Antiguas Si y no Pero me refiero Que la Spectre De acá Igual está Dentro del mundo De este Bond De este Jane Bond Respetando Los códigos Pero a eso voy En el fondo Ellos desde La película Uno Dijeron Vamos a hacer Una saga Donde todas Las películas Estén conectadas Y por lo tanto En esa lógica Este cierre Es coherente Pero efectivamente Si es que A ti no te gustó Esa lógica Efectivamente Vas a decir No James Bond No puede morir ¿Cachai? Porque no No tiene sentido El personaje No se muere James Bond No muere Pero aquí lo mataron Y está bien hecho Está bien No lo único Que puede ser Está bien hecho James Bond Tiene más vidas Que el gato Porque Le pasaba de todo Y salía Pero Súper así Por eso Hasta el final Tuve la esperanza De que Si algo Va a pasar Oye Pero Pero este cambio Esta adecuación Es con este actor No más No antes El último fue Pierce Brosnan ¿O no? Exacto Yo lo escuchaba Muy bacana A ver como James Bond Me gustaba mucho Yo con el Pierce Brosnan Fui al cine A ver a James Bond Antes yo Las películas Del Timothy Dalton Y de Sean Conner Nunca las vi en el cine No pero es Timothy Dalton ¿No viste Nunca las de Sean Conner Las vi en la tele Pero las vi después Así Pero el primer James Bond Que vi Vi como Fue el Pierce Brosnan GoldenEye Sí GoldenEye Y GoldenEye Es súper buena Bueno GoldenEye Fue un buen retorno También GoldenEye Pero Pierce Brosnan Le fue peor Que a Daniel Craig Porque hicieron A GoldenEye Que era Entretenida Interesante Pero después Las películas Que vinieron De Rossnan Eran para O sea No Eran para suicidarse Por lo menos Hay una que surfea Una que surfea ¿O no? Sí 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 Surfea Surfea Conterno Exacto Sí Saltó El tiburón El GoldenEye Cuando está manejando El tanque El tanque Es muy buena Esa parte Es maravilloso Como que calza ¿Ah? Como que calza Y manejando el tanque Con Smoking Sí Y se arregla La corbata El huevo Es glorioso Y esa es del mismo director De Casino Royale Sí Son de los mismos Es que ese Es que eso es un Un sello de Bond Que él Es siempre un gentleman En todo Sí Todo lo que haga Todo el día El huevo Se levanta Eterno Pero En el cínico No En algún momento Se Se ordenó la cosa Pero no es toda la película Que es un gentleman De hecho se refina Como de a poco Oye Entre paréntesis Ahora que estamos comentando Las caras de Daniel Craig Y todo eso Yo vi la película En el IMAX ¿Cachai? Fui a verla en el IMAX Que la tuve que ver Lamentablemente en 3D Porque los hueones Con el afán de cobrarte más caro Dieron la hueá en 3D ¿Cachai? Que no sé para qué Pero más allá de eso No sé si les pasó a ustedes Pero me quedé Con una sensación De que En la escena de la moto Cuando va manejando la moto El Daniel Craig Se nota Muy corneta El deep fake Esa hueá que le llaman A la cara A la cara mula Yo no sé si fue culpa Del IMAX ¿Cachai? Que yo me pude dar cuenta De esa situación Pero de verdad Que la cara En algunos momentos Se veía como un poco Un poco farsa Así que Voy a esperar La versión 4K HD Around the world Para verificar Si es que mi apreciación Es correcta O es solo que me pase Un rollo ahí Pero de verdad Sentí que se veía Muy sobrepuesta Como que no era natural No tendrían excusa Porque tuvieron Un año extra Para arreglarla Para arreglarla Sí Así que Oye Yo no sé Si te pasó Quienes con Quieres con el registro Que el IMAX Estaba fuera de foco ¿Sabís qué? Yo de hecho Se los iba a preguntar Lo iba a poner en Twitter Como no sé Pues al Briones Que también la vio Porque probablemente La fusión de prensa A la cual de nuevo Estas putas distribuidoras No nos invitaron Así que vayan A la super chucha ¿Sabís qué? Yo sentí que empezó Con el mal Del Cinehoitz Que es que Perdió todo el brillo De la pantalla IMAX Todo eso fue Sí Como que se ve Como que los colores Están opacos ¿Te acordáis que Mucho tiempo Estuvimos hablando De que el Cinehoitz Tenía un problema Con sus laces Como que no le hacen La mantención Cuando corresponde Le cambiaron La empolleta Le bajaron O eso O claramente No la han reemplazado Cuando ya llegó El tiempo de reemplazarla Porque yo sentí También que le faltaba Brillo a esa pantalla Estaba demasiado opaca Liserables O sea Tampoco los culpo tanto Porque en estos dos años No sé cuánto cuesta Una empolleta de IMAX Pero la hueá No debe ser barata Una empolleta Claro ¿Cachai? Pero me quedó Comparto Claudio Comparto Ahora En Digamos En En defensa De Cinehoitz La función de prensa En Cineplanet De Venom Ya La Que era una sala De estas premium La imagen Era mucho más brillante Al centro Era como que fuera un iris El centro era muy brillante Y los bordes Tendían a oscurecerse Ahí yo diría Que la empolleta Estaba más caga Que a lo mejor A lo mejor se les olvidó Calibrar Que mala empolleta A lo mejor se les olvidó Calibrarlo No creo que sea tanto Oye Así quieren que nos inviten A funciones de prensa Están puro pelando Pero Marisa Marisa Hicimos una sección Que se llama El torre El torre De la semana Así que Pura venganza Oye pero Pero ojo No Está bien Eso no es culpa La distribuidora Que la sala Sea corneta No es culpa De ellos Pero Con mayor razón Vamos a hacer El torre De la semana Que esta semana Fue la película De los viejitos ¿No? Sí A ver Está puesto Que el Claudio No la presentó Como corresponde Por la que esta Uno se va Una semana Tiene que hacer Esta tarde No pero ¿Para qué te vayas Temuco? ¿Por qué no? ¿Quién te mandó? Quería quemar camiones Para mí Quienes andas Yo no te creo Nada Que tengas Piestas de pega Sí Andas puro De revolucionario Se ve Un gran De vecina Y atrás Oye pero Yo dije Yo dije Que se iba a estrenar En cine Dije Ah porque Para que la gente Pueda acceder a ella Pero bueno Vamos a hacer Todo desordenado ¿O qué no? Fue todo muy bien Sí Fue todo desordenado En nuestra protesta Bueno En nuestra protesta No pero de verdad Era indefendible La película De los viejitos No había No había Como decir Ni siquiera Así como Vayan a verla Por la fotografía No No siquiera ¿Y tú la viste Que no? No No alcancé Marisa Con todo este tema De espacios No la veas Oye pero Marisa ¿No cacháis Que el que no Está a media máquina? No ¿Por qué? Es que yo Yo no sé nada A mí nadie me cuenta nada Así que no No tengo ¿Por qué yo estar No yo veo Yo veo Yo escucho al que no Quizás entró desenchufado Porque entró a la mitad Pero Pero yo cacho Que está a media máquina Yo digo Este buen está para el pico Se está levantando Muy temprano Acostando muy tarde Eso le pasa Por irse Estamos destruyendo De hecho Podría Podría asegurar Que todavía No ha ido a conocer El cine más cercano Que va a tener allá En lo absoluto De hecho Hoy Hoy fue el primer día Que salí un poco A recorrer la zona Porque básicamente Estaba cerrando Los trámites Del arriendo De La que será El lugar donde Estaré En los próximos días En un colchón inflable Con un saco de dormir Estoy solo Y Sí Y Lo único que llegué Es al casino Así que Más encima Voy a tener un lugar Donde botar la plata Así que Está todo mal Ya pero Salgamos de este bosque Insisto A la gente No le interesa Escuchar Eso es lo que tú crees Oye La gente es más copuchenta De lo que tú crees Es verdad Recomendaciones ¿Alguien tiene recomendaciones? Yo A ver ¿Qué se dieron Esta vez? Es una recomendación Nada que ver No Es una recomendación Nada que ver Pero Es de salud pública Ya Pónganse la tercera Dosis De la vacuna Anticovid Porque Les cuento Que yo tuve Tres Contactos estrechos En una semana Obviamente Sin saber Dos de esos Con mi nieto Que ustedes saben Que uno Al nieto Lo agarra Lo pesca Le da besos Lo abraza Lo muda Y todo Y no me contagió Dios cabro El día que yo Presentó síntomas Siebre y todo Ese día estuvo aquí Lo besupié Todo el día Y a mí no me dio Covid Y dos veces antes Había estado en contacto Con la paciente Cero Estuve el miércoles Que la abracé mucho Porque tiene una guagua Con la que nos Con la que contagió Mi hija Tiene un bebé Que el bebé También le dio Covid Besos Abrazos Y todo Todo descuidado Si ya le ganamos Covid Que la cagás Bueno Ustedes saben Que estuve en cuarentena Y todo Pero no me contagié Entonces Yo estoy segura Era la Era la cepa Delta Que es la más contagiosa Que hay hasta el momento Y yo sé Que es por la tercera vacuna Así que yo sé Que Claudito Tiene su tercera vacuna ¿El Freddy? ¿O no? No, yo Tengo las dos Pfizer Así que no Ah, ya Ah, tú eres De los pudientes Bueno, yo no Por Sinovac Pero chiquillo De verdad Usted A la gente Que conozcan Porque todavía Hay gente Que no se quiere Que no se quiere Vacunar Y la vacuna Si son efectivas Uno se siente Súper mal Cuando se la ponen Pero Pero vale la pena Porque mi hija Que tenía dos vacunas Igual le dio Muy suave a ella Entonces Pero yo no Ni al Orlando Tampoco se contagió Así que ahí los viejitos Ahí estamos Eso Y series no tengo Porque yo estuve viendo Una serie Que ya Que no ha terminado Pero parece Que no la han podido Grabar No he visto Series nuevas Pero estuve viendo Una que La La Liz Me va a entender Por qué Una que se llama Outlander No puede decir Si es buena o mala Puede que sea Como el hoyo Pero sale un mino Tan Tan Hermoso Que vale la pena Mandárselo No sé cuántos Capítulos De una hora Dicen que Dicen que Dicen que Dicen que Dicen que ese actor Lo están pensando Para 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 vos No Por favor ¿Cuál? ¿Cuál? Dejen los sí Que salgan Lo que quieran Si da lo mismo Oye Estupendo el cabrón Lo acabó Bueno No es tan cabrón Pues si es medio Vegete Pero es muy regio Así que Le recomiendo A las mujeres Que Tienen Quieren Como pasar Un momento Agradable Así como Pasarse Película Soñar Les recomiendo Oye Yo soñé Yo soñé Una pila Se me veía Ahí Vestía De Diamantino Corriendo Corriendo Por los Prados En serio Yo tenía Hay que verla Sí Es lo único Que he hecho No No he podido Ver nada más ¿Y por qué Ve la serie? De puro caliente Nomás No hay que hacer Qué bonito Es lo que hay Nos gusta Ellos nomás Ver la Ana de Sí Ver la Ana de Almas Seguro que la Veis Seguro que te gusta Porque es buena actriz Pero son diez minutos No 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 Oye Dos datos Uno Se está desarrollando El Santiago Horror Festival Y se puede ver Una muestra documental De cine fantástico En Onda Media Es del cuatro Al nueve de octubre Y gratuito Para quienes gustan Me vi Del género Buena 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 Yo estoy viendo En Netflix El nuevo especial De Dave Chappell Es bueno Yo me reí Harto Pero Chappell Anda así Por La cuerda floja En esos chistes Que son como Muy ofensivos Pero al mismo tiempo Súper certeros Me gusta Encuentro súper interesante Su perspectiva Como hombre negro De las minorías Nuevas De las minorías Sexuales Por ejemplo Entonces Él como que Tiene una perspectiva Súper crítica De ellos Y de las feministas También Pero no como Movimientos No como de Yo también soy Una minoría Oprimida Y encuentro Que tu minoría Oprimida Es un chiste Y eso Y eso Y eso Y eso Es súper Válida Y como que No No lo hemos visto Y el loco La hace con una gracia Tremenda El tipo Tiene una oratoria Que ya todos Conocen Y Aquí siento Que se va El chancho Pero lo hace Muy bien Tiene varios Tiene varios Especiales De hecho Este especial Se llama The Closer Este especial Se llama The Closer Entonces Igual Recomiendo Si no han visto Lo otro Hay que partir Hay que partir Por ahí Como para tener Toda la historia Pero está Muy muy bueno Bueno Oye Y otra cosa Que La muy esperada Para algunos No para todos Llegada de Seinfeld A A Netflix Ya Es un hecho A partir del Primero de octubre Yo me acuerdo Que lo leí Hace como dos años Cuando Seinfeld Todavía O sea Cuando Netflix Compró Seinfeld Así que Para la gente Que no lo he visto Igual es un humor Yo no sé Si de acá Quien lo ha visto Es un humor Como súper Especial Pero es súper Atemporal Atemporal Se dice O atemporáneo Sí Pero Marita Atemporal ¿Tú crees que El humor de Seinfeld Ahora Ahora sea Atemporal Ahora donde Toda la gente Se Se ofende Por todo Una serie De los personajes Que ofenden A todos Sí O sea A mí me encanta Seinfeld Es mi favorita Lo siento que Yo creo Una serie De los personajes Que son despreciables Y hoy a todo el mundo Sí Pero hay que Ver la antena Para Oye Marisa Perdón O Pedro Yo La verdad Nunca vi Seinfeld Seinfeld Master Está La Está Master Y aparte La tiraron Como en formato Ancho Porque No sirve Formato Ancho Pero cuando Son primeros Planos Plano Contra Plano Es calidad HD Se nota Que incluso Como que Estuviera grabada En cine Porque tiene grano Pero se ve Impecable Pero cuando Abren el plano Así como El plano general El touchot Donde están Los dos personajes Baja la calidad Así como Una calidad Muy DVD Entonces A mí Me causó Mucho ruido Pero puede ser Parte del masterizado Yo Es parte del masterizado Yo Sanfer La vi Esa serie En los noventas Creo que se Firmaba Se filmaban A través De cámaras De cine Pero esa información Pasaba directo A video Ya Entonces quedaba Como este Cine En 60 cuadros Queda como Lo que veíamos Las series Same Friends Y entonces Se los noventeras Están como En ese formato Meio extraño Ya Oye Yo Más que recomendación Pude ver Venom 2 Habrá Carnicería O Let there be Carnage Eh Bueno Es mucho mejor Que la 1 Lo cual no es mucho decir Porque la 1 Era bastante mala Esta está dirigida Por Andy Serkis Gollum Por si acaso ¿En serio? Sí Está dirigida Por Andy Serkis Se nota un poco Se nota que Andy Tiene El Andy Serkis Tiene Tiene oficio Porque además El Warren Es experto En movimiento Entonces Eso se nota Bastante Encuentro que la película Le saca mucho más provecho A lo que es Esta Relación Del personaje De Tom Hardy Con Con el simbionte Entonces Mucho más entretenida Mucho más divertido El personaje Es muy gracioso Porque ve noble A pataleta Y todas esas weas Entonces eso lo hacía Bastante El wey tenía gallina Sonny y Cher El Woody Harrelson Creo que lo hace bien Como el villano Y Tiene una escena Post crédito Solamente A mitad de crédito No tiene una escena Final 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 Sino solo una A mitad de crédito Que Que es bastante Importante Para lo que sería El futuro Del personaje Entrando ya A las ligas mayores De Marvel Que es Tom Holland Tom Holland Haciendo un guiño No Puta Es que No digan nada No digan nada No digan nada Lo único que puedo decir Es que es Sumamente importante Para el futuro Pero A mí me pasó Con Venom Uno Que nunca me cuajó Si estaba Habiendo una película Una comedia Una película De terror Una película De acción Como que Nunca Nunca entendí Lo que estaba Mirando Esta ya Es directamente Una comedia Una comedia romántica Pero bueno Pero había Cero química Y esto Es Claro Pues mucho más Es mucho más comedia O sea La comedia Lo da el personaje De Venom Porque de verdad Claro Tenemos al personaje Que ya El personaje Venom Que de alguna manera Está tratando De Que tiene esta Constante lucha Con el personaje Porque Tom Hardy No quiere ser Alguien Especial Por decir De alguna manera Y Venom Quiere ser un superhéroe Derechamente Eso es lo que Él quiere Pero efectivamente Tienen esa disyuntiva Porque No puede matar gente Siendo que al final De la película Se habían prometido Que a los villanos Le iban a dar Bombo en fiesta Pero no Cambió opinión Entonces en algún momento Venom se taima Se taima Y deja Y deja Y se va A parrandear Obviamente Para parrandear Tenía que estar Constantemente Parasitando En otros personajes ¿Cachai? Que es como la parte Más divertida Que es como La mejor parte Pero si Ya directamente Es más comedia A mí me ha pasado un poco Yo la vi el lunes Para tener un poquito Fresquito Porque era una película Que se me había olvidado Completamente Y efectivamente Parte como que Fue una película De terror Y después Una película Y claro Como que no era nada Era muchas cosas Y no era nada Y un villano de mierda ¿Cachai? El personaje ese Que hacía de villano A nadie Esta Es más coherente Entre sí Tampoco es una Gran película Pero es una película Bastante entretenida Creo Eso sí Creo que Obviamente Para poder sacarle Más lucas Para hacerla PG-13 Como dirían los gringos Es muy aséptica ¿Cachai? O sea El personaje Come cabezas ¿Cachai? El personaje Venom Se alimenta el cerebro Y come cabezas Pero acá No hay una gota De sangre ¿Cachai? No quisieron Apostar a ser Una suerte De Deadpool Entonces Me encontré Con la Positive Día Me decía No, esta película Igual es violenta Le decía Sí, es violenta Pero puta Super para niños De 14 años Porque No hay nada O sea Buen revienta cabeza Y quedan impecables ¿Cachai? Entonces Ahí se nota La 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 El poder bajarle La calificación Y poder tratar De sacar La mayor cantidad Y eso Quédense hasta la mitad No se queden hasta el final Porque van a perder su tiempo Don Hardy Está metido como guionista En esa película ¿Quién? Don Hardy Tiene créditos Como guionista Mitch No sé si sucede Al gobierno mal Sí, eso Oye Mi recomendación La recomendación Es mía Era mejor que la primera Sí Es que no era mucho Ah, sí Dale Yo te apaño Freddy, dale Sí, no Yo lo que recomiendo He estado viendo En Nefri La serie Misa de medianoche Que está Súper buena Súper buena Así que A los que les gusta El terror Buena Y También terminé De ver El juego Del calamar Bueno, no sé Si todo el mundo La ha estado viendo Esa serie Igual está Entretenida El juego Del calamar Eso Dicen que es parecido Como Alice in Borderlands Yo esa la vi Sí, es como Es un juego Es como estos juegos De batalla real Donde Juegan Y La muerte Si te equivocas Te matan Pero está Entretenida Entretenida El juego Del calamar Oye Para quienes Le gustan Las comedias Francesas Vayan a ver Cómo ser buena La esposa Que se enfrentó Los jóvenes Pasados En varios cines Acá Es con Juliette Benocht Y Está ambientada En Francia Antigua Donde Habían institutos Para enseñarle A las mujeres Cómo Ser Como tal Como dice La película Cómo ser una buena Esposa Cocinar Y todo Y Juliette Benocht Es como La esposa Del director Del director De este instituto Y él Fallece Y se empiezan A revelar Varias situaciones Ahí Y Se da Todo Un giro En la película Buena Entretenida Para pensar Me gustó Harto Es para pasar Un súper buen rato Así que Se las recomiendo Muy bien Vamos Entonces Cerramos por fuera Sí Nos veremos pronto Y nos dimos Que tenemos que conversarlo Porque Dos semanas más Sería Veinte de octubre Y estamos a dos días Y ahí estaríamos Dos días de duna No la vamos a alcanzar Así que Conversemos eso Así que ahí Se nos cuidan Y estaremos Viéndonos pronto Chau 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 Chau